Mariman, tendrás que entenderme Mariman, tendrás que entenderme Papá, ¿podemos hablar? Por favor, papá Por favor, escúchame, papá, quiero hablar Tío Faiz, Mariman está Farije Me alegro de verte Mariman, por favor, no llores Ni siquiera puedo hablar con mi padre, Farije ¿Él te prohibió que salgas? ¿Y qué? ¿Te quedarás aquí metida todo el bendito día o qué harás? No quiero salir, compréndeme Lo único que quiero es recuperar su confianza Solo que no sé cómo hacerlo Está bien, pero ¿cómo lo lograrás? Porque no es fácil Yo sé que tarde o temprano Él va a creer en el amor que existe entre Masit y yo Sí, lo sé Mariman, serás feliz con Masit, solamente debes tener fe En realidad, si me viera con Masit tan solo una vez, yo sé que lo comprendería Lo tengo Sí, ya lo tengo, pero claro que lo tengo Toma esto, toma Llama a Masit y dile que venga ¿Que venga? Exacto, que venga Exacto, que venga Dile que tiene que venir urgentemente a tu casa para luchar por el intenso amor que sienten Llámalo Farije Farije Masit, soy Neriman Neriman Me sorprendiste, iba a llamarte ¿Por qué llamasle el teléfono de Farije? Te lo diré después Amor, tengo que verte urgentemente Dile que venga a tu casa Yo también, Neriman También necesito verte ¿Puedes salir ahora? No, no puedo Papá acaba de salir de casa Si salgo ahora sería como si estuviera huyendo Imposible Ya no quiero salir de casa en secreto Ya no puedo seguir haciendo esto, Masit Me siento muy culpable Bien dicho, bien Neriman Y si me acerco a tu casa Escucha Necesito verte unos minutos, nada más Tú ve y yo me encargaré Está bien, de acuerdo Está bien Ay, 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 ay ! Ay, 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 ay